Buenas gente, hoy volvemos a Company of Heroes 2, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¿Quién? A mí no me van a humillar cuatro putos nazis con palas, tío. Es que esto es una vergüenza. A ver qué de duros sois ahora. Contra una ambulancia sois unos monstruos. A ver qué tal os defendéis contra tres unidades de rangers. Hechas medio mierda, también es verdad. ¿Qué? 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 ¿Hay prisa? Ah, hay prisa, vaya, ya veo. Ya veo, hay prisa. Pues nada, si hay prisa, tómenselo con calma. Putos cerdos de mierda. Nada, perfecto. Porque se va a venir además para aquí. Tiene que cruzar por aquí, ¿no? Metemos a estos, guarnecemos a estos ahí y listo. Vamos a meter aquí el puesto de mando. De hecho, no va a llegar directamente porque se va a encontrar con todo este percal, ¿no? Pero... Hora de bajar. Conductor en marcha. ¡Nos disparan! ¡Traspego, vamos! ¡Vamos! Ambulancia esperando órdenes. Vale, vamos a esperar a que los rangers se junten. Y vamos a enviar... ...al menos un mortero. A esta zona. Que se vea todo el mundo en el cruce ya. Yo en algún momento les he dicho a estos que reparen. Vale, se quedan los de lanzacohetes ahí vigilando. Y ahora ya vamos a por su depósito de combustible. ¡Estamos! Esta vez se traían... ...escolta. ¿Dónde están mis otras tres unidades de...? Aquí están. ¡Los alemanes se despliegan! Saben que vamos a por el depósito de combustible. ¡Bloquea de ese puñetero punto antes de que lo dejen seco! ¡El flanco! ¡Vamos, vamos! ¡En el flanco! ¡En el flanco! ¡Preparado! ¡Fuego de perros contra la infantería! ¡Unidad abatida! ¡Cambiad de objetivo! ¡Ya! ¡En el flanco! ¡Atacad a la infantería! ¡La quiso buscarme de cañón! Atención, chicos. Un camión alemán sale de su depósito de combustible. ¡Dice violencia de objetivo! ¡Preparado! ¡Disparad más rápido! ¡En el flanco! ¡Ya! ¡Justo nega! ¡Preparaos para un contraataque! ¡Usad cobertura y encubrimiento! ¡Pelotón preparado! ¡Disparad esa línea enemiga! ¡Ja! ¿Qué pretendéis? ¡Espera! 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 ¡Que viene! ¡Se viene fiesta! ¡Espera! ¡Espera que se viene fiesta! ¡Vale! ¡Vosotros! ¡Punto de retirada! ¡Aquí! ¡Ya está! ¡Cambio de planes! ¡Coged el equipo! ¡Vamos al puesto de mando! Pillamos los vehículos. Y ya vamos a entrar ahora ahí con todo. Pero por lo pronto... ¡Esperando órdenes! ¡Salgamos de aquí! Ahí está. Que esta gente se pueda... Puedan recuperar sus unidades. No me fío yo mucho de esto. Quedaos ahí. Vale. Reforzamos. ¡Un camión alemán sale de su depósito de combustible! ¡Ahórrate la munición y pon este trasto en marcha! Posición indicada. Ya los esperamos aquí. ¡Esperando órdenes! ¡Fuego! ¡Nos disparan! ¡Dadles con el cañón! ¡Adelante! ¡Me he tenido un ascenso! ¡A la orden! ¡Coged! ¡Písale! ¡Atacad a ese carro! ¡Vamos! ¡Sácalos ahí blanqueando! ¡Preparado! ¡Adelante! Y ese camión de combustible... Pues va a tener que pasar por donde están los míos. Así que no os preocupéis por él. ¡Infacto directo! ¡Preparado! ¡Salid cagando leches! ¡ÓRDENES! ¡ÓRDENES! Pues las órdenes son... ¡Guárdense los lanzacohetes! ¡Demparad las tropas! ¡Los largamos! ¡Y avancen! ¡Con todo! ¡Espectacular! ¡Vale! ¡Ahora que los tenemos entretenidos! ¡No despierta unidades para atacar vuestra posición! ¡Vamos! ¡Asegurar la zona! ¡Aparado! ¡Oh my God! ¡Granada! ¡Aparado! ¡Ojetivo designado! ¡Disparando! ¡Están llegando tropas aéreas! Tienen ametrallador... Tienen ametrallador... ¡Adelante! ¡Vale! 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 ¡Alar! ¡Han ascendido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos pasaran! ¡Vale! Me acabo de flipar tan fuerte Que la hostia Se ha escuchado la hostia Mira que estamos en Europa atacando Pero se ha escuchado la hostia en Norteamérica La que me acabo de llevar Vale La curita de humildad que se llama De hecho hemos perdido Una unidad de comandos Eh que vienen a por nosotros Atención chicos Un camión alemán sale de su depósito de combustible Ahí está Ahí está Que vengan Que vengan Ahí estamos De hecho no se si los morteros El mortero estará mas seguro Aquí atrás yo creo Y a estos se los deberían De Bueno o no Perfecto Si señor Ves como tiene que ser Vale estamos todos entonces De hecho vamos a llamar Otra unidad mas A ver soldados A ver soldados Oculten sus armas Aún no estamos en apuros Pero tenemos que luchar con uñas y dientes Para seguir así Nos hemos cepillado a un monta Mierda Necesitaría eso Ahí está Perfecto Necesitaría tener visual Para lanzarles una hostia Porque ese mortero Me está destrozando Vale todos conmigo El camión de combustible No va solo Si el camión de combustible No va solo Va con Compañía Puedo llamar Casi voy a llamar Un steward Perfecto Hemos salido Les hemos dado por culo Y ahora volvemos Y lo dicho El steward Aquí Para atacar De hecho Mira Aquí Para poder pillar A ese A ese cabronazo Vale Vale Al menos esta unidad Que no se puede curar Por lo visto El resto Bastante bien Vale Podéis venir aquí Son pesaditos Con los camiones Pues los vamos a esperar Pues los vamos a esperar Ya lo creo Que lo vamos a esperar Y ya viene el steward Y ya viene el steward En camino Ahí está Ahí está ¿Dónde están todas mis unidades De comandos? De comandos Ahí está Ahí os quería ver yo Las ametralladoras Bueno Más bien soy yo Que soy un cafre Cambio de planes ¡No disparas! Recibiendo fuego de flanco Pelotón preparado Preparado Recibiendo fuego de flanco Infantería caída Llega a los disparos ¿Alguien ha visto al tirador? ¡Auxilio! ¡Buen tiro! ¡Blanco eliminado! ¡Vamos! ¡Ida a esa posición! Vamos a salir en apoyo De aquí De los muchachos ¡Buen tiro! ¡Cuidado enemigo! ¡Va a ver soldados! ¡En marcha! ¡Poeten toda la cara! ¡Esperad! ¡Orderes! ¡Concentrada el fuego Sobre ese pintado ligero! ¡En marcha! ¡Aquilio! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresa! Se pira Se ha pirado Se ha pirado Literalmente Ha dicho Que os den por el culo A mí no me vengáis Con vuestras mierdas Literalmente Nos ha dicho A mí no me vengáis Con vuestras mierdas Cracks Vale Vale pues desde aquí Si le dan al vehículo O el vehículo Mierda ¿A dónde está la mierda esta? ¿Cómo se llama? La ametralladora pesada MG42 Mejor que mejor Pa' adentro A seguir perdiendo tropas A seguir jugando Con los americanos Como si fuese El ejército ruso Podéis darle A este Todos con ametralladoras Ahí está En cuanto muere Esa ametralladora Tomamos la posición Al asalto Y no le queda mucho Para palmar Rapidito A apoyar a estos Que no se nos escape Este cabrón Artillería de precisión Destruida ese objetivo Fuego Ni les hace falta Es que ni les hace falta Objetivo frente Ahora Tomando punto Ahí os quedáis Cracks A ver Si se la comen O no se la comen Ah Puedo ir viendo A tiempo real La fuerza Que le queda A mi A mi pelotón Que bien Que bien Llegan órdenes Buen tiro Blanco eliminado Preparados Para un cubrión Ataque Objetivo capturado Blanco eliminado Blanco eliminado Fuego de asumbración Defiende el depósito De combustible Cincuenta y tantos segundos A este lo voy a retirar A este lo voy a retirar Y a este lo voy a retirar Vamos a recuperar tropas Y los mandamos De nuevo al frente Vale Vale Y a estos Le recuperamos Las tropas Y ya se vienen Recuerdos Joder Fuerza de la compañía Menos 26 Veteranía Más 65 Puntos de solicitud Más 30 Callaos Para que pueda informaros Hemos podido conseguir Que los alemanes No se hagan Con el combustible De Stabler Va a ser imposible Que se movilicen Ahora y menos Que suministren A los demás Bien Tal vez podamos Acabar con esos cabrones Calla y escucha Puede que hayamos Conseguido el objetivo Pero han matado A demasiados hombres Sí Vamos cumpliendo Las misiones Pero somos Rangers Eso quiere decir Que tenemos que ser eficientes Intentad hacerlo mejor La próxima vez Siempre me dicen Que mato demasiados hombres Vale Y ahora a ver A cual atacamos Porque la que dejemos Va a tener demasiada fuerza Para mi gusto Despeja 6 territorios alemanes ¿Qué es Stumont? Captura el punto de combustible Del hospital Resiste los contraataques alemanes Al punto de combustible Del hospital Vale ¿Y qué es Bielsam? Reduce el marcador De puntos de victoria Alemán a 0 El marcador se reduce Cuando un jugador Conserva los 3 puntos De victoria Vale Más de Tienen granaderos De asalto Francotiradores Madre mía Y aquí Veteranía Y defensas aliadas Iniciales Limitadas Mejores defensas enemigas Cerca del sanatorio Vehículos pesados De apoyo No van a llegar A tener vehículos pesados Vamos a por uno de estos De puntos de victoria Y luego vamos a A ir a Stumont Quizás Eh... Curaré Vamos a meter Todos los puntos de solicitud En la compañía Fox Y intentar Que estas dos En teoría Estas dos Se deberían ir recuperando Con el paso De las batallas Pero bueno Vete tú a saber ¿No? Nada Voy a ir a por Bielsam Y luego atacamos Stumont Luego habría que Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que ir a Bielsam Contacto Intercambio Las tropas de un depósito De munición cercano Solicitan que algunos De tus hombres Se queden allí Para protegerlos A cambio de suministros Aceptar el trato O ignorar la petición Aceptamos Ordenas el pelotón Que se queden Menos 5 de fuerza de compañía Más 5 de solicitud Con lo cual Refuerzo Y atacamos Bielsam Al final Si nos libramos O sea Si completamos La campaña Va a ser Por carrilearnos Con rangers No por otra cosa Y Vergüenza Ninguna Vergüenza Ninguna Pues para empezar Hay que ahorrar Para unos cuantos Rangers Pelotón de rangers Con cargas De demolición Guardarme Eso No seáis Capullos Y tirando Con lo que tenemos Vamos a intentar Asegurar puntos Con lo que tenemos Para poder Tener Más Tropas De rangers El marcador Se reduce Cuando va Los 3 Me especifican Los 3 Es decir Hay que tener Los 3 Para que empiece A bajar Eso ya se complica Eso es complicarse Innecesariamente Vale Pues a la siguiente Y hasta los 4 48 Vamos a tardar Un rato En tener Otra Unidad Los próximos Rangers Los mando Directamente A este punto Venga Estamos a punto De poder sacar Nuestra segunda Unidad De rangers Ahí está Nos mantenemos Aquí Escuchad 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 Veníos Para aquí Vamos a juntar A los dos Pelotones Nos juntamos Los dos Pelotones Y vamos a ir A por sus Constructores Que ya nos Están esperando Mantened Mantened La separación Seguidme Consolidados Sobre lo En marcha Coged El equipo Contacto Ante a casa La ofensia Nosotros Preparad Las tropas Nos largamos Llega 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 Y ahora Asegurando Puntos Enemigos Asegurar Puntos Enemigos Y ya tenemos Para la tercera Posición De rangers Y estos Que continúen Por aquí Y por supuesto En cuanto Lleguemos A esto Podemos Conseguir Un montón De puntos De mando Estos dos pelotones Ya van Directamente Juntitos Van de la mano Punto asegurado Pues venga Quieto ¿Quién? ¿Dónde? Ahí está Guardados Los lanzacohetes Perfecto Venga Venga Aseguramos Andando Con un informe Hemos perdido Una unidad Perfecto Asegurar El punto Mira Mira esos Mira esos Capullos 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 Preparados Fuego De supresión En esa línea Usad Cobertura Y encubrimiento Disparad Más Rápido Camión Pesado Esperando Órdenes Buen Trabajo Ahora Tenemos Que Capturar Los otros Dos Puntos Estratégicos Una ambulancia La voy a necesitar ¿Dónde? Aquí Podríamos hacer aquí Nuestro primer punto Ahora controlamos Los puntos de victoria Efectivamente Perfecto Aquí la ambulancia Una gran fuerza enemiga Avanzando sobre un territorio Asignad unidades Y detenedlos O tomarán posiciones Atacando un punto de captura Una gran fuerza enemiga Hostia Y yo sin nada Aquí De hecho Me vendría No me vendría nada mal Me vendría No No me vendría nada mal Tener alguna protección extra Y ¡Bimba! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Yo me pregunto Ah, vale Qué susto, tío Nada, nada Ahí que tomen lo que quieran Ahí que tomen lo que quieran Aquí vamos a hacer Punto central Bueno, aquí Aquí, concretamente De hecho Guardad los lanzapepos Y capturadme este punto Bueno, yo tanto como en gran número El caso es tener Donde retirarnos Mira Manos a la obra ¿Alguien ha visto el tirador? El batallón ha enviado un comandante Perdemos un punto de captura ¡Que subran! ¡Disparad! ¡Juego de sorpresión! Perdemos un punto de captura Vale Vale, retiramos a estos Tienen 100 puntos Tienen 100 puntos Vamos a Aguantarnos un pelín ¡Soldado! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Ida esa posición! ¡Al suelo! ¡Y ya! ¡En marcha! Y vamos a por los del mortero Antes de que nos jodan Ya está Sin más Este es el nuevo punto de retirada ¿Vale? Me llevo a estos Retiramos Retiramos Y retiramos Vale, venga Les quedan 41 puntos Quiero decir Muy malo tenemos que hacer Para no salir de esta Pero que coño Les quedaría más cerca esto Va, esto lo tenemos más que ganado Y con apenas pérdida de unidades ¿Esto es un mortero o es un cañón? Lanza cohetes Never Uff Vale Yo estoy Está más que ganado esto ya ¿Qué es esto? Un asalto al cuartel Desesperado A ver si consiguen algo A por esa batería A por esa batería Vale, veteranía de la compañía De la compañía más 26 Puntos de solicitud Más 30 Y fuerza de la compañía Menos 4 Joder Vale, y estos se han recuperado 5 puntos Si lo habéis visto Y si no ya os lo digo yo Vale, y ahora tenemos que ir a Stumons Y voy a seguir abusando de los Rangers Van a llegar con el máximo de rango A medida que subas de rango Empezarás las misiones con más unidades En el campo de batalla Y ganarás recursos más rápido Además, cualquier unidad que solicites Durante una misión Puede ser ya una veterana Con el mismo rango que tu compañía Amigo Por eso vienen ya subiditos los Rangers Vale, vale, vale Stumont Mejores defensas enemigas cerca del sanatorio Defensas aliadas iniciales limitadas Veteranía del enemigo aumentada Y fuerzas enemigas básicas Hay que capturar el punto de combustible del hospital Y resistir los contraataques alemanes Los alemanes han llegado a Stumont Para poneros contra las cuerdas Pero sorpresa Se han quedado estancados Han sido más rápidos que su cadena de suministro Ahora resisten en un sanatorio Situado a las afueras Si podéis sacarlos Capturar el combustible Y defender la zona Los dejaremos secos Su gran contraofensiva Se les caerá encima Encontraréis fuerte resistencia Necesitan de verdad Ese combustible Pues vamos a por ellos A Stumont Encontrar 꼭 No 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 Tras una batalla de dos horas en Estumó, los alemanes se quedaron sin combustible y se retiraron. Nadie se esperaba que contraatacaran tan rápido. Las fuerzas alemanas superan en número a nuestras tropas, pero su falta de combustible nos da una inesperada ventaja. Si los nuestros logran mantener el control sobre la localidad y sus reservas de combustible, la maquinaria alemana se hundirá. Muchachos, al enemigo no le queda combustible. Si logramos evitar que se hagan con el de Estumó, no podrán usar sus blindados. Hagamos eso y los pararemos en seco. Tenemos que concentrarnos en el combustible del sanatorio. Capturad y controlad esa zona. No vayáis a fastidiarla. Hay más depósitos de combustible por ahí. Si se los virlamos a los alemanes, lo tendremos muy fácil. ¡Venga, les queda poco! ¡Sí! Pelotón de reindiers con cargas de demolición. y voy a necesitar una ambulancia también voy a retirar a estos me han jodido bien vale, ya estamos capturando la posición venga, me pilláis estos suministros estos que vayan para allá, vale que se traigan las tropas, ahí está oh, oh, duro y ahora pues nada, me voy a pedir otra unidad de estos vale, espera espera un momento, si no capturamos el punto stop, stop no, 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 no mierda quería hacer trampitas vosotros ahí vosotros ahí vosotros ahí ¿dónde está la otra unidad? vamos, adelante aquí perfecto venga, señores antes de que lleguen los tanques a ver si tenemos morteros o cañones bien bien yo voy a meter obstáculos anti-carro por donde pueda en cuanto pueda tengo que traer a este y una ambulancia los voy a poner aquí para que si alguien se tiene que retirar se pueda recuperar aquí en vez de ir hasta el cuartel que a ver, tampoco es una salvajada cúbranseme ahí y ahora vienen estos que se van a cubrir aquí y un poco tenemos a todo el mundo venga obstáculos anti-tanque por todas partes ahí estamos rangers por todas partes vale, este es que 120 de combustible en breve lo tenemos y el tanque ligero que está aquí para molestar no tiene otra función tú te puedes quedar por aquí crack vamos a traer ya la ambulancia y vamos a ponerla aquí los alemanes tienen más compañías en la zona de operaciones esperaos múltiples ataques van a tantear la línea para encontrar puntos débiles estad preparados vale, vamos a hacer lo siguiente vamos a repostar con estos tíos vale porque creo que el puma va a ser mejor que el stuart llamadme loco y porque aparte es un objetivo secundario captura y evita que el enemigo lo use para contraatacar voy a intentarlo con dos unidades vamos allá señores los elementos de vanguardia informan de actividad enemiga buen trabajo es dotados poned ese trasto en funcionamiento venga, venga no, no guardaos los guardaos los cañones cabrones venga, venga que podemos vamos los granados contra ellos llegan órdenes asiento recibido se los han preparado los buen disparo se los atacan preparados atacada la infantería venga venga que capturamos el punto y nos retiramos puah tremendísima vale vale, ahí está nos vamos a hacer con los objetivos secundarios de gratis directamente captura completada así se hace seguid así ascenso en combate con discreción sobre el elemento de vanguardia al enemigo solo le queda un punto de combustible vamos esforzaos y tomad esa zona ya está ya está captura otro punto de reunión según el batallón hay un nivel oficial de alto rango en la zona encontradlo y matadlo vale puedo traerme ya al puto oficial vale pues vamos a reorganizar a estos tenemos aquí dos unidades aquí tenemos una y a poner bunkers como tiene que ser y en cuanto esté el oficial aquí en la zona que por cierto estos tíos los vamos a meter aquí y los del puma que que giren vale ahí está elimina los altos oficiales alemanes venga vamos a enviar a estos tres que son veteranos y si cuela cuela ni que sea lanzarle los dos ataques y huir como cabrones vale como vamos por aquí señores vamos a meter alguna MG por aquí de sorpresa vosotros ahí está el nuevo punto de evacuación como vamos de población vale aquí efectivamente me entran perfectamente aquí nada tenemos una posición sólida bien defendida tenemos obstáculos antitanque y ahora vamos a tener algún que otro búnker aquí me vendría genial otro búnker cuando acaben con ese ya sabemos a dónde los vamos a enviar mira y ahí tenemos otro punto más vamos en marcha en marcha los paracaidistas están deseando actuar danes una zona de aterrizaje preparado el comandante el comandante al comandante se acaba de calar uno de sus vehículos no le queda combustible blanco eliminado muerto en marcha mierda mierda me acaban de hostia según el informe soy gilipollas menudo despiste más estúpido más estúpido más estúpido bien hecho ahora reforzar las defensas tanto tanta historia en reforzar mis puntos y demás y luego la cago con estas tonterías tío aparte que no tenemos vale el trato es el siguiente el que he perdido lo voy a enviar aquí estos por cierto podrían ir reparando y tal es que yo también les dejo ahí un stuart vamos guapísimo han dicho guau el stuart ese guapísimo tú ah hemos perdido una unidad vaya o no no si una unidad se ha perdido no voy a arriesgar tampoco más 4 y 5 los voy a apoyar aquí y vamos a intentar pues nos acabamos de pillar en bragas ¿no? básicamente acabamos de pillar esta gente esta gente en bragas vale señores señores y señores quiero todo el mundo con los lanzacohetes en la mano todo el mundo con los putos lanzacohetes en la mano ahí está vale se nos va a colar por detrás es posible es bastante posible sí es correcto mierda vale y guardamos este retirada y ahora estos dos andando andando retirada joder hemos aguantado sí pero ¿a qué precio? ¿cuál ha sido el precio de aguantar ¿no? bueno la compañía aún no ha perdido del todo todo ¿no? y aún quedan dos ataques tío es increíble esto 80 de 100 ¿me puedo traer? va a ser que sí otra unidad vale ahora estos ataques que quedan van a ser más jodidos así que quiero a todo el mundo aquí atentos al edificio al edificio y al edificio si cruzan por aquí otra vez se van a encontrar con dos edificios repletitos de lanzacohetes perfecto yo creo que está esto atado y bien atado por cierto tenemos al máximo ya el rango de la compañía y el puma está como para que le disparen a él vale ahí está lanzacohetes activos no hay donde cubrirse amigo no sé a qué ha venido ese paseo por fuera pero vale le he dado a retirada no quería darle a retirada ostias durísimo mierda no era ese el que no quiero darle a este han ascendido preparado infantería enemiga unidad abacina cambiante abuelante cambio de planes astillería de precisión destruir esa posición eliminado granada granada dios dios dos unidades enteras me duele el alma me duele el alma tío cuando se ha jodido tanto todo tío venga venga señores que no nos capturen el punto atacado atacado la infantería vamos la infantería tenía el gran número id para allá corred ya casi lo tenemos preparad las defensas seguro que viene una oleada más pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente te